Y ya estamos con el doctor Esteban Grosna, que él es especialista en cirugía de colon, recto y ano. El tema, quizás muchas veces uno tiene un poco de prurito, ¿no? De decir, tengo hemorroides, porque hemorroides tenemos todos, pero hay que ver si las hemorroides están afectadas. ¿Es así, Grosna? ¿Cómo te va, Ana María? Es un gusto poder acompañarte. Al contrario, yo digo que hablemos de salud no sería nada sin estos profesionales de lujo, así que la agradecida soy yo. Muchas gracias. Bueno, el tema es exactamente así. Si bien esto es algo realmente pudoroso, es algo muy frecuente. Y hay algo muy interesante que decías, es que hemorroides tenemos todos. Las hemorroides son un tejido normal que tapiza todo lo que es el canal anal. El canal anal es un área comprendida, digamos, entre el final del intestino grueso, que es el recto, y lo que es la piel del ano. Todo ese revestimiento es un tapizado que tiene, entre otras cosas, muchos vasos sanguíneos. Y lo que ocurre es que en algún momento, algunas personas tienen una pérdida de la adhesión de ese tapizado a la pared del recto y de los esfínteres, y eso tiende a caerse y a congestionarse. Lo que pasa en consecuencia es que los pacientes empiezan a tener o sangrados, o el prolapso, que es la salida de los paquetes hemorroidales a través del ano. ¿Y por qué se produce? Bueno, eso se produce porque empieza una laxitud justamente en esas adherencias que tienen estos tapizados a la pared del recto. Esto se da por algunas cuestiones que son de índoles familiares o congénitas, y además hay un montón de gatillos, entre los cuales está la contipación, los malos hábitos dietarios, los pacientes que pasan mucho tiempo sentados en el inodoro a la hora de ir de cuerpo y demás. ¿Y por ejemplo después de un embarazo? Bueno, después de un embarazo lo que ocurre, o durante el embarazo, es que la presencia del útero grávido lo que hace es comprimir un poco lo que son los vasos, sobre todo venosos, más grandes, y eso genera una rémora, una congestión de todos los tejidos que están por debajo, ¿no? Entre ellos también todo lo que son los vasos de la zona del canal anal y perianal. Bien, supongo que existen tipos y grados, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, las hemorroides clásicamente se han dividido en hemorroides internas y externas según donde estén. Las del canal anal, que son las que dan la enfermedad hemorroidal, son las internas, que son las que más nos competen, ¿no? Por otro lado, se las divide según los grados, y esos grados están dados básicamente por el prolapso. Así vamos a tener cuatro grados de prolapso, entre los cuales vamos a tener los de grado 1, que son los que no tienen salida de esas hemorroidas a través del ano, hasta los más graves, que son los pacientes que tienen un prolapso que ya es irreductible, que no hay manera de volverlo a hacer ingresar en el ano. De acuerdo a estos grados, es el tratamiento que se les ofrece a estos pacientes, ¿no? Bien, tenemos unas imágenes, ¿no es cierto?, que vos estuviste viendo. Exactamente. Bueno, en esta imagen que está en este momento, lo que se ve es como todo ese tejido tiende a soltarse y a tratar de salir a través del ano. Como vemos ahí en rojo, está lo que yo les decía que eran las hemorroides internas, estas que son las que realmente hacen a la enfermedad hemorroidal. Por otro lado, lo que está en azul son los paquetes externos, que son otro tipo de enfermedad, por decirlo así, porque lo que ocurre es que cuando estas hemorroides aparecen, tienen que ver con las trombosis hemorroidales, que son otra cosa porque son realmente dolorosas y tienen que ver con un vasito que se rompió en esa zona y hace un coágulo, que es muy similar a lo que pasa cuando uno tiene un ojo en compota, ¿no? Se hace un coágulo, genera mucho dolor y simplemente se va a reabsorber en algún momento. No así las internas que generan sangrado o prolapso y lo que hay que hacer es darles una solución anatómica, volverlas a su normalidad anatómica, por decirlo así. ¿Siempre se termina en una cirugía cuando uno tiene este tipo de patología? No, no necesariamente y de hecho nosotros lo que tratamos es no llegar a la cirugía, ¿no? La mayoría de las veces tratamos de tener, primero que nada, de corregir los hábitos dietarios e higiénicos de los pacientes para ver si con eso logramos cambiar la evolución natural de la enfermedad y por otro lado tratar de usar tratamientos más conservadores. Entre ellos, esta diapositiva muestra uno de ellos, que son las bandas elásticas, que lo que hacen básicamente es volver a llevar las hemorroides a su lugar a través de una banda de goma que se coloca con un instrumental. Esto lo bueno que tiene es que de alguna manera no hay que pasar por una anestesia y por otro lado tiene muchas menos chances de tener un daño de los efínteres, que son los músculos estos que generan la continencia. Hablaste de dieta. Sí, la dieta es muy importante porque lo primero que ocurre es que estos pacientes suelen tener un hábito constipado. La primera línea de tratamiento para la constipación es corregir la ausencia de fibras vegetales en la dieta y la cantidad de líquido. Está demostrado de que estas fibras vegetales, que están presentes en las frutas y en las verduras de hoja verde, de alguna manera lo que hacen es captar líquido y eso secundariamente lo que hace es que la materia fecal tenga una consistencia mucho más blanda y por otro lado es más voluminosa, con lo cual hace de que el intestino se mueva con mayor frecuencia. Eso hace que estos pacientes tengan más deposiciones y más blandas, con lo cual evitan el esfuerzo defecatorio que congestiona esta zona. ¿Y el yogur, por ejemplo, puede dar resultados? No necesariamente. Los lácteos, si están acompañados de fibras, o sea, de los cereales, sí. Con cereales. De igual manera, los cereales que uno tiene de aditivo en las galletitas de salvado, en los yogures con cereales y demás, son realmente pocos para lo que uno necesita para corregir la constipación. Uno necesita más o menos un homologable a 20, 30 gramos de salvado de trigo, que es un volumen aproximadamente así, para tener un efecto catártico, o sea, sobre esa constipación. O sea que la mejor forma de prevenir es como vos lo estás diciendo en este momento. Sí, un aditivo de fibras, pero bastante fibra, ¿sí? A una dosis importante. Bien, por ejemplo, decís que una persona constipada puede llegar a tener problemas de hemorroides. ¿Y diarreas? Bueno, el otro extremo, que son las diarreas, también genera mucha congestión a nivel hemorroidal. No es raro ver a los pacientes que vienen justamente con una crisis diarreica que desencadena una crisis hemorroidal. Eso no es raro, con lo cual los dos extremos son malos y uno lo primero que tiene que corregir es el hábito defecatorio, tanto la diarrea o la constipación. Más que claro, ¿hay una pregunta para el doctor? Sí, nos consultan qué son las hemorroides internas prolapsadas y si los baños de asiento son buenos. Bueno, el prolapso es esto que te comentaba, que son las hemorroides que tienden a salir a través del ano. Bueno, no todos los prolapsos son iguales, hay hemorroides que pueden ser, se remite ese prolapso solo después de que el paciente evacúa y hay otros pacientes que tienen que hacer maniobras para lograr reingresar esas hemorroides, lo cual es muy desplacentero y hace una calidad de vida realmente mala para esta gente. Por otro lado, el tema de los baños de asiento a veces alivia y muchas veces sirve como un descongestivo, sobre todo si uno los pone a temperaturas más frías. La otra utilidad que tienen los baños de asiento es que a temperaturas tibias lo que se ha demostrado es que alivia el espasmo que se asocia a los efínteres. Este espasmo de los efínteres es como una especie de calambre que genera mucho displacer y dolor. Entonces en esos casos es una buena terapéutica, eso se suele usar más para patologías como las fisuras anales que tienen mucho componente de espasmo. Muchísimas gracias, Grosna.